Vamos a ver un breve recorrido por la República Mexicana con Marilu Bello y Vicente López Segura. Carasca, Liberia, muy buenas tardes. La Procuraduría General de la República colaborará con el gobierno de Guerrero para identificar los restos humanos encontrados el martes pasado en dos predios de Iguala. Así lo confirma Roberto Álvarez Rosero del gobierno de Guerrero, quien anunció que la próxima semana presentará un informe con los avances. Mientras tanto, mañana en Washington, el distrito de Colombia, en Estados Unidos, se llevará al cabo una reunión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, padres de los normalistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Yotzinapa. Ayer, después de recibir a las familias, la canciller Luis Maciel expresó la disposición del gobierno federal de dar todo su apoyo al mecanismo para seguir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso Ayotzinapa. En Monterrey, Nuevo León, una pipa se quedó sin frenos y se estrelló con siete autos y camionetas. Todos sus ocupantes salvaron la vida de milagro. Solo dos jóvenes que viajaban en un vehículo compacto requirieron la atención de los paramédicos. El próximo lunes, la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular realizará el desfile en Novias de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En ECO Internacional esta tarde hubo gran movilización policial en las inmediaciones de la Casa Blanca en Washington. Imágenes de patrullas, policías con rifles de apto poder, el servicio secreto corriendo y bomberos. Finalmente se informó que un sujeto armado hizo disparos. Fue detenido, el presidente Obama no estaba y el vicepresidente Biden estuvo en un lugar seguro. La Armada de Egipto anunció y haber encontrado objetos personales de pasajeros, un asiento de avión y restos humanos flotando en el mar Mediterráneo al norte de Alejandría, Egipto. Con ello se confirma que el avión de líneas aéreas de Egipto se precipitó al mar. Además hoy la agencia europea reveló imágenes de una enorme mancha de aceite en el mar que podría provenir del avión estrellado. Las causas no se conocen, pero el gobierno egipcio insiste en que pudo haber sido un atentado terrorista y ahora también Estados Unidos ya acepta esa teoría. En Caracas, mientras el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero hace gestiones para lograr el diálogo entre el gobierno de izquierda y de Venezuela, en la oposición se derrumba la popularidad de Nicolás Maduro. Una encuesta de Gallup entre los venezolanos revela que 8 de cada 10 ciudadanos rechazan al presidente socialista. Además de la crisis económica en que ha asumido a su país, Maduro reprime y encarcela a los opositores, denunciaron voceros de la asamblea opositora. Hoy miles de soldados y milicianos leales a Maduro hacen ejercicios militares allá en Venezuela. Estados Unidos dijo no a la propuesta hecha por el gobierno de Vladimir Putin de Rusia de que ambos países realicen bombardeos conjuntos contra militantes yihadistas del Estado Islámico en Siria. En la actualidad, las superpotencias bélicas atacan por separado. Jeff Davis, el portavoz del Pentágono, dijo que no colaboramos ni coordinamos o operación alguna con Rusia allá en Siria. Y ve usted el cambio climático pega fuerte en el mundo. En el mundo en Asia, dos contrastes. Mientras en la India y en Pakistán, millones de personas se ahogan por el calor sofocante de 50 grados centígrados, en China, inundaciones severas en la provincia de Jiangxi hicieron necesario el rescate de cientos de personas en lanchas. Hay 300 mil damnificados por eso en China. Las lluvias torrenciales convirtieron a esta ciudad china en una gigantesca laguna con el agua hasta 3 metros de altura. Es todo por mi parte. Volvemos con Carla Iberia. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Vicente López Segura. Vamos a una pausa.